La despedida, el final, el adiós postrero a Liendrita, a este artista de la calle asesinado en ATE, a quien ayer por supuesto le han brindado un homenaje como darle el último adiós. María Estisnado va a presentar el informe que compartimos con ustedes. Adelante. Con música a todo volumen, le dieron su último adiós a Guillermo Chunga, conocido en el mundo de los cómicos ambulantes como Liendrita, y quien fuera asesinado a balazos el pasado fin de semana en ATE. Además de Liendrita, otras personas que viajaban con el fallecido resultaron heridos por impactos de bala, pero estos se encuentran fuera de peligro. Cada vez se conocen más detalles del asesinato del artista de la calle. Dos semanas antes de su muerte, Guillermo Chunga había denunciado en su cuenta de Facebook que era víctima de amenazas contra su vida. Comenzar a insultar y comenzar a decir sandeces, sobre todo de mi hijo, ¿no? Y amenazarme de muerte. Sus compañeros decidieron despedirse de él con su música favorita. Liendrita, presente Liendrita, presente Liendrita, presente, que baile que baile su tema, que baile lo que le gustaba, es su canción, está en su tema. Los amigos y familiares descartaron que el cómico haya tenido enemigos, pero las autoridades consideran la posibilidad de un ajuste de cuentas como la causa de su asesinato.